Fein está con nosotros, que fue intendenta de la ciudad de Rosario. Hola, Diego. Un gusto. Muchas ciudades de Argentina están complicadas. Rosario, lamentablemente, está especialmente complicado. Yo sé que es sensible el tema y a los rosaninos no les gusta esto. La provincia de Buenos Aires, tantas provincias tienen el flagelo ahí de la venta de droga. Pero especialmente Rosario ahí, tristemente celebre por la sofisticación de los monos, etc. ¿Cómo está? Bueno, preocupada, obviamente, y ocupada, porque creo que lo que ha pasado, que se ha agudizado, por supuesto, la violencia en estos últimos años, tiene que ver con una falta de política nacional y provincial para combatir la violencia, para tener un plan de trabajo que, obviamente, no es sencillo ni fácil, pero que no ha existido. Y en el último tiempo, la verdad que, además de los asesinatos que vivimos casi diariamente, vemos cierre de escuelas, balaceras a comisarías y sin reacción. Está bien, pero la pregunta es, ahí voy con Rolo, pero digamos, más allá de la participación o de la colaboración tan oscilante o tan baja del gobierno nacional y todos esos tironeos con Aníbal Fernández, ¿cómo es que tirotean una comisaría y no sale un solo policía a perseguir? Lo que vemos como mucha inacción policial, no sabemos qué opina la política santafesina, la justicia, es como muy volcado en si el gobierno nacional, que seguramente tendría que meter mucha más fuerza ahí en combatir. ¿Qué pasa que va a leer una comisaría y no sale el comisario? Bueno, han cambiado 11 jefes de policía en la ciudad de Rosario, 4 ministros de seguridad. Mire, Diego, me gusta aclararlo. Primero que el narcotráfico no es un problema ni de una ciudad ni de una provincia, es un problema de un país, pero que en Rosario se expresa, y en Santa Fe, pero particularmente en Rosario, violentamente. Este no es un proceso nuevo, sino que viene hace algún tiempo, y obviamente políticas públicas que llevamos adelante con el gobernador Lifchi, fueron mejorando la situación. Cuando, la verdad, no hay ningún control, ningún plan en seguridad, donde la policía ya no responde a ningún ministro de seguridad, y se cambian 11 jefes de policía, no hay ninguna política ni de contención social, ni de presencia en los territorios post-pandemia. ¿Está fuera de control la policía santafesina? La verdad que uno no la ve en Santa Fe. La verdad que uno no la ve. ¿Puede recorrer...? ¿No respeta los mandos? Bueno, tendría que hablar... El ministro ha dicho, textualmente, me faltan recursos. No tengo los recursos suficientes. Tenemos un gobernador que no ha podido ni comprar chalecos antibalas, ni móviles. Esa es la realidad que tenemos. Y un ministro que reconoce sus limitaciones. Ante esa realidad, la verdad, cuando no hay un plan provincial, y no se coordina, además siendo de la misma fuerza política. Obviamente no espero nada de Aníbal Fernández, pero por lo menos podrían haber coordinado siendo de la misma fuerza política, una acción para pacificar la ciudad. ¿Se acuerdan? Los gendarmes que fueron. Nada alcanzó. Nada alcanzó. ¿Cómo explicas vos que viviendo Rosario, un año récord, tiene ya 130 asesinatos en lo que va de 2023, después de un año récord, digo, récord sangriento, terrible, con 291 asesinatos. ¿Por qué ahora? ¿Qué es lo que está eclosionando? Porque había habido una baja de los homicidios en la ciudad que empezó a cambiar esta tendencia en los últimos años y ahora estamos como en un momento álgido. Nunca hubo tanta violencia en la ciudad. ¿A qué lo atribuís vos? Creo que a la falta de acciones que se están haciendo. Miren, yo fui intendente de la ciudad de Rosario y obviamente con el gobernador vivimos la situación de violencia. Hicimos un plan, un plan de intervención barrial, un plan de contención de los jóvenes, un plan de investigación, un plan urbano y obviamente la justicia, porque cambiamos la justicia procesal, un fiscal que investigaba y metía preso a los que tenían que meter preso. Ese proceso se dejó de hacer. Obviamente la pandemia fue un motivo, pero se dejó de hacer. Cuando uno deja de hacer algo, nada queda como está. O generalmente empeora. Y eso es lo que empezó a pasar. Ustedes los acusaban de ser el narcosocialismo, recuerdo en ese momento. Bueno, ese fue un buen mecanismo del kirchnerismo para decir que había un problema del narcotráfico en Santa Fe mientras no hablaban de la efedrina que entraba, mientras no hablaban de las fronteras que no controlaban, mientras no hablaban de la hidrovía que no controlaban. Era mejor culpar a una fuerza política en lugar de hacerse cargo de lo que estaba pasando con el narcotráfico. Obviamente que nos hacemos cargo de la responsabilidad de haber hecho lo que pudimos, quizás no lo suficiente, pero nunca nadie de nosotros tuvo ninguna relación con el narcotráfico. Y es más, si hay algo que podemos decir, es que con claridad pueden ver toda nuestra acción durante todos estos años para combatir la violencia desde todos los puntos de vista. Ahora, el Estado en el que está Rosario hoy, no se hubiera llegado sin colaboración, o al menos mirando para otro lado, tanto la justicia como la policía como la política. Usted, candidata a gobernadora, sabe que tiene un Senado que está cuestionado al respecto, con senadores cuestionados al respecto, que ni siquiera se los puede llevar a hacer una audiencia, los fiscales no pueden llevarlo. ¿Cómo piensa que va a ser su relación, por ejemplo, con el Senado? Primero, Osvaldo, yo estoy absolutamente en desacuerdo con los fueros para todos los políticos. La Constitución de Santa Fe, una vieja Constitución que nunca el peronismo quiso modificar, le da fueros e impide la investigación. Lo primero que le quiero pedir... Lo que pasa con el senador Traferri. Claro, con el senador Traferri y otros senadores que están teniendo problemas. Yo lo primero que le pido a los otros candidatos es que hagamos un acuerdo que cualquier persona que sea citada por la justicia debe presentarse. Es un acuerdo político, en primer lugar. Somos iguales ante la ley, porque cuando empezamos a apañar, que fue lo que hizo el Senado, nosotros como socialistas no tenemos representante en ese Senado que apañó un fiscal a un senador que había sido convocado por la justicia. Eso hay que eliminarlo. Cuando la política acepta privilegios, obviamente entramos todos en sospecha. Y creo que mi relación con el Senado va a ser la relación que corresponde como gobernadora de acuerdos en las leyes. Y para eso hay que hacer acuerdos políticos. Pero los acuerdos políticos no son acuerdos de fueros ni acuerdos de negocios. Pero si puede acordar con gente que se está parando en fueros para evitar ser investigada cuando hay sospechas de vínculos con el narcotráfico, de vínculos con el juego ilegal, ¿cómo se puede acordar con ellos para hacer leyes? No, yo le estoy... Sobre todo para que digan, sí, bueno, nos vamos a llenar a la justicia y vamos a ir a declarar. Yo le estoy pidiendo a los otros precandidatos a gobernadores, me refiero en nuestro caso a Carolina Lozada y Maximiliano Pujaro, que vamos a competir, que hagamos un acuerdo y le pidamos a todos nuestros senadores, precandidatos a senadores, que no va a haber fueros para el próximo Senado. Porque aquí se eligen todos senadores de nuevo y todos diputados de nuevo. Y el gobernador Perotti, que quiere ir a tener impunidad en la Cámara de Diputados, va como a la Cámara de Diputados para tener impunidad, que también el Frente de Todos acuerde que no hay impunidad para nadie. Porque, miren, si hay algo que nosotros, la política tiene que reconocer, que cualquier acto de privilegio que se ejerce para no ser investigado, por ejemplo, nadie dice que es culpable o no, ser investigado es un acto que aleja terriblemente a la gente de la política. La gente en Rosario, en Santa Fe, vio que el socialismo, ustedes dicen que se forzó, recordamos cuando a Bonfatti, gobernador, le balearon su casa, pero no lograron cambiar, usted lo reconoce que no lograron ir a fondo. Ahora el peronismo, y ahora aparentemente juntos por el cambio, tiene una chance de gobernar. La gente está mirando si es un problema, no de una fuerza política, sino de toda la clase política, de toda la clase judicial, de toda la clase empresarial y de la policía, comprometida con el narcotráfico, o sea que nadie lo va a cambiar. ¿Qué le dicen ustedes a la gente que vive en la provincia, o como donde la provincia de Osvaldo, que no ven que ninguno resuelve nada con este problema? No es así por empezar. A mí me parece que la política tiene que hacerse cargo. Yo quiero ser gobernadora para hacerme cargo. El gobernador Perotti nunca da la cara, no va a ninguna reunión para coordinar, no da la cara en la ciudad. Yo quiero hacerme cargo. Y obvio que tuvimos problemas y aprendimos de esos problemas y hicimos un plan muy importante que bajó los asesinatos en Rosario, que mejoró la situación de inseguridad y que se dejó de hacer. Y bueno, eso es lo que estamos planteando. Y sí la política debe comprometerse. Yo creo que el único mecanismo es que la política demuestre transparencia, acuerdos básicos para combatir el delito y obviamente que se comprometa que haya una política de investigación criminal como corresponde. Mire, nosotros metimos preso a los que eran cabecillas como los monos, si todos conocemos, o los Alvarado, que tenía un helicóptero para escaparse. Quizás ingenuamente pensamos que metiendo preso a algunos de estos personajes iba a disminuir el problema. Y la verdad que manejan hoy desde las cárceles federales y provinciales el delito. Así que es verdad que uno puede tomar, equivocarse en creer que ese es el único camino. Creo que deben estar presos, creo que tenemos que tener una cárcel con mayor seguridad, que tenemos que tener un nuevo sistema penitenciario, pero además que la seguridad es mucho más complejo y que por lo tanto debe haber una política de Estado que debemos acordar todos los sectores políticos. Ahora, Perotti había convocado... ¿Me dejas ampliar esto? Ayer te pregunté esto, Rolo. Los inhibidores famosos de señal en las cárceles para que no digiten con su celular, los capos narcos que... Porque habíamos dicho que, no sé, 80% o 90% de los crímenes en Rosario... 80% de los crímenes en Rosario se ordenan desde la cárcel. Nada, no se ha hecho nada. No se ha avanzado ni en inhibidores, ni en cárceles federales, ni en cárceles provinciales. ¿Cómo puede ser que demos... ¿Cuántos muertos son suficientes muertos? ¿Cuántos muertos son suficientes muertos para que alguien diga, che, está bien que hay derechos humanos y que tengan celulares porque son seres humanos, pero no a capos narcos que ya está comprobado que están mandando a matar, a secuestrar, a amenazar? Diego, ayer balearon en paralelo la comisaría número 16 y una unidad del servicio evidenciario, el orden, que ya la balearon seis veces. Seis veces. Vos estás pensando en poner inhibidores de celulares y los narcos balean los lugares donde vos querés poner los inhibidores. Digo, está descontrolada la calle en Rosario. Y balean a la policía. La policía se ha retirado directamente o es cómplice. Pero yo lo que le quería preguntar a Mónica es, Perotti hace unas semanas convocó a los equipos de seguridad de los que están presentándose como candidatos a las elecciones a gobernador y no hubo respuestas. No lo digo desde el lado de, bueno, Perotti intentó algo. Lo que quería preguntarte, Mónica, es ¿cuál fue la reacción de ustedes y por qué no fueron a esa convocatoria? No, dijo que la va a hacer después del 30 de mayo y ya dijimos que vamos a ir. ¿Van a ir al final? Claro que sí. Siempre dijimos que van. ¿No es demasiado tarde ya? Bueno, lo que decimos es que es tarde, pero vamos a ir porque la vida de un ciudadano vale la pena para ir. Le decimos que fue tarde. Miren, en pandemia nuestros dos ex ministros de salud, cuando éramos gobierno, se sentaron en la mesa de la pandemia y colaboraron activamente. Es una barbaridad que la política piense que no puede colaborar en un tema de este tipo. Nosotros le pedimos, Clara García particularmente, le pidió a Perotti que nos convocara. Lo hace ahora, después del 30 de mayo, donde queden firmes las candidaturas, vamos a ir. Le decimos que es tarde, pero vamos a ir porque la seguridad requiere acuerdos políticos de transparencia y de actuar en tiempo. Nosotros modificamos la ley procesal penal de Santa Fe. Ahora hay un sistema acusatorio con fiscales. Nos llevó muchos años, 10 años nos llevó. Pero hubo acuerdos políticos para hacerlo. Y hoy tenemos una buena justicia gracias a que pudimos... Justicia ordinaria, pero la federal sigue teniendo vacantes. Lo ha contado acá Lucía Solinas varias veces, más del 40% de los puestos están vacantes. La federal asumió hace poco un juez que hacía 7 años estaba esperando que había concursado. Eso depende, perdón, eso depende también en un gran porcentaje de todo ese circuito de la política. Y cuando decimos de la política, es del presidente de la nación que tiene que enviar los pliegos una vez que se hacen los concursos en el Consejo de la Magistratura al Senado presidido por Cristina Fernández de Kirchner. Hay una decisión política a la hora de cubrir cargos vacantes. En este caso, Rosario y Santa Fe tienen entre el 37 y 40% de sus cargos sin cubrir. Con lo grave que es el problema de narcotráfico, no es el único problema de seguridad que hay en la provincia. Ha crecido de manera exponencial la delincuencia rural, como nunca antes en la provincia. ¿Ustedes tienen algún plan para el asunto? Sí, Osvaldo, en la provincia hay muchos problemas. La educación fue la provincia que más días de paro estuvo. En la salud hay un grave problema porque faltan profesionales y han disminuido los cargos que hay en pediatría, que ahora viene el invierno. En producción no se ha acompañado en la sequía a los productores que han tenido una sequía extraordinaria y Perotti les prometió 700.000, 400.000, no llega nada. Y obviamente la seguridad que es en toda la provincia. Obviamente Rosario tiene una particular en toda la provincia. Claro que tenemos un plan. Primero queremos decir que hay que vivir en Santa Fe. Lo digo porque tenemos candidatas que opinan desde Buenos Aires. Creo que hay que vivir en Santa Fe. Pero te referís... Lozada. Lozada, sí, sí. Creo que hay que vivir en Santa Fe. No vale decir que cuando... Si a mí me votan, me voy a ir a vivir. Yo vivo en Santa Fe y voy a vivir, me voten o no, en Santa Fe. Por eso quiero que Santa Fe le vaya mejor. Mis hijos viven en Santa Fe y quiero que Santa Fe le vaya mejor. Por eso quiero ser candidata... Soy candidata a gobernadora. Porque no me voy a ir de Santa Fe y quiero que Santa Fe viva mejor. Yo quiero... Ahora creo que hay que retomar la pregunta de Osvaldo sobre la delincuencia rural. Pero para tener un mapa, una referencia, ¿a quién apoyarías como presidente? ¿Vos como candidata a gobernadora del socialismo en Santa Fe? Bueno, nuestro partido aún no lo ha resuelto. Tiene el 10 de junio un consejo federal. La verdad que una idea de frente de frente como es el de Santa Fe nos parece una muy buena idea. Nosotros nos sumamos junto a otros partidos. La Unión Cívica Radical, el Partido Demócrata Progresista, el GEN, está el PRO, en un gran frente. Concretamente, ¿quién te gusta a vos? ¿Para presidente o...? No, nosotros no decidimos un nombre, sino un proyecto político. Bueno, pero ¿qué proyecto te gusta? Me parece que hoy no hay una coalición que represente a la globalidad. Obviamente que el Frente de Todos no nos representa y creo que juntos por el cambio le falta representación de las ideas que nos proponen. Pero Lozada apoya a Patricia Bullrich, Larreta estuvo lotería con Puyaro. ¿Ustedes tenían una relación con Schiaretti por ser vecinos? ¿Tienen que tener una afinidad con alguien? Tenemos diálogo con todos los sectores políticos. Pero la verdad que para ser gobernadora de Santa Fe no necesitamos padrinos de Buenos Aires. No, padrinos no, pero me llevaría bien si yo fuera gobernadora sé que va a entender el conflicto que tenemos en Santa Fe. Fulano o fulana de tal. Nos debemos llevar bien con quien la gente decida. Pero le quiero decir esto. Los santafesinos necesitamos un gobierno que piense en Santa Fe. Porque Omar Perotti acordaba con Alberto Fernández y así nos fue. Entonces no tiene que ver con quién uno acuerde, sino que tenga una decisión de defender a Santa Fe. Osvaldo preguntaba sobre criminalidad rural. Debe ser de acuatrerismo. Sí, terrible. Con falta también de presencia policial y de investigación en el tema. En cada una de las regiones, estuve ayer en General López, se plantea este tema como un tema gravísimo que está en Santa Fe. Es muy grave. Por eso digo que no es Rosario. Para vos el problema, al fondo el problema es que a la policía santafesina le faltan hombres, le falta equipamiento, le falta decisión. ¿Cuál es el problema central? Para mí... Porque si le faltan agentes, hay que decirle a los santafesinos que van a tener que esperar años porque los policías no se producen un día para otro. No, el mayor problema es que no hay decisión política del gobernador de ser el que lleve adelante un plan de seguridad. Siempre pone algún ministro que lo cambia. Cuando no hay decisión política del gobernador, como uno ve en el gobierno nacional que no se habla del narcotráfico como si no existiera, bueno, no va a haber política del narcotráfico cuando uno no toma la decisión de que haya una política. Después nos pueden faltar policías, nos puede faltar tecnología, nos puede faltar... Pero la decisión política de que todo eso se resuelva es lo que no está en Santa Fe. Te pregunto una general y breve la paradoja de la televisión. ¿Qué pensás vos como socialista en un momento en donde la conversación pública o gran parte de la conversación pública está ocupada por liberales o libertarios? Bueno, que no hemos podido demostrar que hay un socialismo moderno que transforma la realidad, que obviamente cree en la libertad, profundamente en la libertad, con igualdad. Son dos elementos que obviamente están unidos. Creo que hay un debate que nos tenemos que dar los socialistas, las socialistas, de cómo poder transmitir esta idea que en tantos países gobierna Portugal. A veces escucho liberales que hablan de los países nórdicos donde el socialismo gobierna y rescatan la libertad o los procesos que hay en esos países. Bueno, donde gobierna el socialismo hay buenas políticas públicas y quizás no hemos podido transmitir de igual manera y bueno, van ganando otras ideas y será un desafío que tenemos en la política. Bien, Mónica Fén, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Vamos a hacer un...